¡Suscríbete al canal! No sé dónde se miraban Los telegramas Los telegramas creo que los cogimos del campamento La primera vez No sé si aquí nos habrá llegado Alguna cosa de estas De la nueva actualización No, mapas del tesoro Y nada más Aquí no hay nada Bueno, a ver Se supone que el Newsbar nos decía Que nos teníamos que ir a San Denys Vámonos a San Denys A ver, señor Martelli ¿Dónde está usted? Preséntese, como las personas normales No Bueno chicos, qué ganas tengo ya De ver de qué va esto A ver Aquí aparece en el minimapa en alguna parte Ah, mira Ah, ¿qué es esto? Dinero sucio Y Anthony Foreman Pero estos son de los que daban antes Misiones normales, ¿no? ¿Dónde está el señor Martelli? Que yo le quiero ver Reúnete con Guido Martelli Por supuestísimo Vamos a ver Qué nos da el señor Martelli Ay, lo siento Ahora me va a perseguir ese jugador Ay, Dios mío Bueno Vamos a ver Corramos un tupido velo Y aquí no ha pasado nada Mira otro jugador Oh, y se empieza a ver Moviendo jugadores por aquí Hombre, claro El Martelli está en su casa, ¿no? Bueno, en casa del otro De su jefe, vamos Qué cansados estamos Podemos asentarnos Nos está haciendo esperar Aquí viene No he aceptado reunirme contigo He venido aquí Porque no sabía cómo encontrarte Por supuesto Nuestro personaje No va a decir Absolutamente nada Ay, como odio Que no hablemos Nunca te fíes De alguien que no te responde De una manera de hacer cosas Until cada cutthroat And gutter trash Got their filthy hands On them You cannot be allowed To continue The value of capitale Depends on a certain Exclusivity Understand? Come I don't know How much you have heard Of our ambitious New senator Anton Urquard He's an officious Naive man Who has yet to learn How politics work About his grand plans To make LeMoyne The star of the next year's State Fair In Sacramento Y Menos chacha la Martelli Vamos al pastel Ah, mira Ah, mira A ver Ah, perdónme, señor Pensaba que estaríamos Nos reuniéndonos ¿Quién es esto? Él fue solo arrestado A uno de mis hombres En la antigua Y pensaba que Estabas interesadas En ver Lo que encontraron En su posación ¿Cómo te viste por esto? ¿Lo lo he gastado? No, no Por favor, señor Señor Martelli No, no Porco 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 ¿Porco? Vale Ese señor está metiendo ¿Cuántas partes, eh? ¡Spoilers modo historia! Por supuesto, ese carrito no es para nosotros. La calesa. Me ha parecido una intro muy larga. ¡Venga! ¡Cállate ya, Martelly! No hay intermediarios, así que no vamos a volver a ver a Martelly. ¡Ay, vale! Empiezo a ver las cosas. O sea que este tío nos remite a los otros personajes que ya teníamos en el juego de misiones de extraños. El Foreman y el otro y el Landon este. Y tenemos que hacer misiones de extraños para tener capitales, ¿no? A ver, ya puedes aceptar misiones de dinero sucio hablando con los asignadores de las misiones de dinero sucio. ¡Bueno, señores! Esto no empieza tan bien como yo esperaba. A ver, aquí teníamos a Foreman. Pues nada, a lo mejor son las misiones de siempre lo único que nos dan otro tipo de recompensa. O a lo mejor han añadido misiones nuevas, ¿no? Los crímenes de dinero sucio te permiten hacerte con el capital de que se puede intercambiar por oportunidades de dinero sucio mientras los asignadores... ¡Ay, madre mía! ¿Cuántas veces en el mismo párrafo escribimos dinero sucio? Visita al perista para comprar el kit de pistolero y así iniciarte. Bueno, no decían que no teníamos que comprar nada. A ver, vamos al perista. No sé, no sé, no sé. ¿Qué me está pareciendo esto? Pero bueno. A ver, que nunca vengo al perista de San Denis. No sé por dónde se entra. ¡Comprar! A ver. ¿Dónde está? Capitale. El sistema de intercambio... Ah, mira, te lo van a vender por oro. Sistema de intercambio que utilizan algunos miembros del kit de pistolero. Pañuelo para tu armario, lote de munición, consumibles, aceite de arma y 10 bonos de Capitale que recibirás en tu caja fuerte. Vale, tengo un montón de oro, pero no sé si quiero esto. Creo que voy a hacer... Soy así de tacaña. Creo que voy a hacer la visión de Foreman primero. A ver qué pasa. ¿Os imagináis que por cada misión de estas solamente nos den...? ¿Cómo se sale de aquí? Solamente nos den... No, Gus, no quiero hablar contigo. ¿Dónde he dejado mi caballo? ¡No me gusta San Denis! ¡Odio! A ver, Foreman estaba aquí. Pues eso, que os imagináis que en una misión de estas solo nos ordenó un capital y tengamos que comprarlas con oro para desbloquearlo otro. ¡Ah, mira tú por dónde! Nos da dos tipos de misiones. Misiones de morir y dinero sucio. Ven a ver, dinero sucio. ¡Ah, podemos elegir! A ver, cállate Foreman que no me dejan leer. Asalto a la diligencia. Deudas sucias. Robo de hacienda. Vale, estas tres son las que ya sabíamos y luego estas son distintas. El contrato... Get Feltz. Cobrarás... Ay, pero no me deja aparte una de tres, que imagino que será fácil, difícil y súper difícil, digo yo. Cobrarás en metálico y en pepitas de oro. ¡Hombre, nos dan oro! ¡Menos mal! Recuerda saquear a los enemigos y mirar en cajas fuertes y cofres por si encuentras capitale. Contrato Ferroviario. Contrato BlueBotter. Contrato BlueBotter. Contrato Jeff y Phelps. Estas sí que las podemos hacer. Ah, podemos hacer todas. ¡No! ¡Pero cállate Foreman! Y sería mucho pedir que te callaras porque... Vale, vamos a iniciar esta sesión. O sea, esta misión. Básicamente la he cogido porque es la primera y tampoco pensé que... El señor más informado siempre tiene el periódico en la mano. Les han añadido demasiado diálogo. Capitale. Ahora dejé la ley para manejar sus asuntos. Y para el resto... Esa es la que te acercas a ellos. ¡Bien a agarrar! Vale. ¡Oh! Estamos cargando misión. Significa que... Esto va a ser tipo misión. ¿Tipo telegrama? ¡Oh! ¿Quién sabe? Estoy... Estoy emperrada con lo de los pelegramos. Os habrás dado cuenta, ¿no? Ve hasta los establos de Dead White. Encuentra y entrega el dinero. Vale. Ah, espera. Busca el horario de entrega en los establos de Eurotban para localizar la diligencia que lleva el alijo de Capitale. Vale. Y supongo que estos son los establos, ¿no? Vale. Bueno, venga. Por la puerta grande. Cómo no. ¡Uy! Hay un señor ahí. Supone que... Aquí tenemos que ir... Despacito. ¿Dónde estará la mierda esta? Ah. Vale. ¡Oh! ¡Ya me han visto! Bueno. Yo quería ir despacito. Pero no he podido subir, ¿verdad? No he podido subir, ¿verdad? Venga, ahí vienen todos los primos. Todo el mundo aquí. Bueno, verás tú. Hasta que terminamos de cargar aquí. Bueno... Que yo solo quería coger el papel. A ver, ¿me vais a dejar coger el papel? ¿Será este papel? Ah, pues no Tortas de avena clásicas Y todo esto por unas tortitas Estupendo todo Esto cigarrillo de primera tampoco es Verás, aquí está arriba Por supuesto que estaba aquí arriba Bueno, que encima es de buscar pistas Ay, de verdad Alá, lo loco Eh, ya pasó A ver, ve hasta la diligencia He recibido ¿Tú te crees que este es el momento indicado para recibir Una nueva cosa de Rockstar? A ver Vámonos Bueno, la llevo sucia como siempre De verdad Vamos, vamos, vamos Y la diligencia pues Estará a hacer puertas Porque me pone Diecisiete minutacos de misión Está bien ¿Qué hicimos esto, no? A ver Diligencia Ah, pues no Está aquí al lado Vale, vale, vale Me he flipado Es que me parece mucho Diecisiete minutos Pero en fin A lo mejor luego tenemos que ir a otro sitio Con la diligencia Elimina al conductor Coge el alijo De capital Coger el alijo Dale el alijo Vale Coger O sea que no teníamos que llevarnos ni la diligencia Ni nada Vale, pues nada Vámonos Vámonos Pues hombre No sé Espero que haya que hacer más cosas No está mal, eh Pero bueno Son las típicas misiones de extraños Que nos iban dando Lo único que Le han metido alguna cosilla nueva Para Como hacerlo en dos partes Aquí me he hecho con la valla A ver Vamos como en zigzag Lo único que esto Lo tenemos que llevar ahora A no sabemos dónde Al martelio Desde luego Me parece que no Que no Se lo tendremos que entregar a otro O que haya que hacer más cosas En la misión Puede ser Lo que pasa es que he visto Que al coger la misión A ver Hay que llevarla a la cabaña Esta Salía como una estrella No sé si eso Significa algo En plan de Habrá más dificultad Y te pondremos más estrellas De esas Entrega al alijo Al contacto Vale señor Pues tome por aquí Ya está Ah Pues mira Asalto a la diligencia Ha sido entregado Vale Y esto Que no le da exactamente Ocho pepitas Bueno 0,8 pepitas 9 dólares Vale Vamos a intentar Hacer otras Misiones De esas Que eran como En tres partes Que venían abajo Para seleccionar Misiones A ver si son Diferentes Esta Sinceramente A mi me ha parecido Como una misión De extraños Los chulos Que se ven como Más jugadores Por aquí Cerca del mapa Están probando La nueva actualización Y eso está guay Porque son jugadores Que vuelven ¿Ves? Y se les oye También pegar tiros Venga Foreman Que está muy lejos A ver ¿Dónde estabas? Aquí Ey ¿Os habéis dado cuenta Que llevamos No sé cuánto tiempo Jugando Y todavía No me he caído Del caballo No lo voy a decir Muy alto Por si acaso A ver ¿Dónde estaba La cabaña? Ahí Vale O sea No podemos hacer Más misiones De estas No tienen Ah mira Estas sí que tienen No podemos hacer De estas seguidas Pero nos dan Dos Para que Bueno Realmente Estas misiones Que nos dan No tienen tampoco Mucha cinemática No hemos visto Cinemáticas De momento Hemos visto La cinemática De Martelly Pero con estas No Vale Veo hasta el campamento De la Central Union Roba el carro De suministros Bueno A ver Vamos a Comer cosas ¿Qué pasa aquí? Bueno No me dispare señor Que vengo aquí Estoy de paso Busca el horario De la entrega Bueno Esto era como La primera misión ¿No? De buscar el horario Y no sé qué Acabé a un lobo Ahí Vale Centrarse en la pista Déjame centrarme En la pista No sin lotear Recoge el cadáver ¿Por qué me lo tengo que llevar? Bueno Pues nada De recuerdo El carro de mercancía Llegará esta noche Con una escolta Bien armada Oculta Ah Oculta Oculta El cuerpo Ah que me tengo que hacer pasar Por este señor Vale Desacta del cuerpo Del guardia Para no alertar Tu presencia A los demás Que estemos llenos de sangre No implica nada O sea Somos señores legales Ve al punto estratégico ¿Dónde está el punto estratégico? Vale Intuyo cinemática Bueno Esto del principio Realmente es un poco de relleno Como estamos viendo Para hacer un poco más larga la misión ¿Y qué tenemos aquí? Vale Ah Una cinemática Roba el carro Eh Se supone que estaban distraídos ¿No? ¿Dónde está el carro? Venga Vámonos Bueno Encima por la noche Que no se ve absolutamente nada Por cierto ¡Vámonos! Por cierto, los capitales estos se supone que están como ocultos, que los tenemos que conseguir, bueno se supone que aquí los llevamos en el carro este, que para eso lo hemos robado, pero es que en lo que hemos ido leyendo era como que tenías que saquear y encontrarlos en baúles y no sé qué, de momento no hemos visto nada de eso, no hemos visto ni baúles, ni nada de nada, y no sé qué estoy haciendo, pero me voy, me voy, bueno, 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 a ver. Está muy lejos la guarida, no está aquí. Bueno, voy por el camino, por si acaso, para que no pasen cosas raras. Es que siempre que intento ir por algún atajo, es que no veo por dónde voy. A ver. No me digas que esta es la misión, porque vamos. O sea, el ferroviario y el tren brillan por su ausencia. ¡Qué estafa! Ah, pues sí. 0,8 pepitas. Y aquí hay un señor con capitale. Quizá incluso gane capitale. ¿El capitale que tenemos nos le da en algún sitio? ¿O nos aparece en algún sitio o qué? No entiendo nada, de verdad, yo no sé cómo va esto. ¿Lo tendremos en progreso? No, aquí no nos pone nada... De nada. ¿El progreso del pase este tampoco nos sale? ¿Arriba tampoco? ¿Aquí que nos diga lo que tenemos ganado o no ganado? ¿En habilidades? Tampoco sale, ¿no? No, no sé nada. ¿Ventajas? No, esto ya lo hemos mirado antes. Pues, gente, yo de verdad no entiendo nada. A no ser que te aparezca cuando consigas capitales. Misiones de dinero sucio. Bueno, es que no sé. Bueno, vamos a ver si este personaje que es diferente nos da lo mismo. Mira, te aparece parte 2 de 3. ¿Recuerdas saquear a los enemigos y mirar en caja fuertes y cofres por si encuentras capitale? Esto era lo que decía, que no lo estamos mirando. No sé. Vale. A ver. ¿Hacemos la parte 2 de 3? Para ver de qué va esto. Si es la misma misión, más difícil. Por lo menos va a ver el tren. Ah, está hablando de Cornwall. Esto estaba yo diciendo, pero este señor, ¿qué me está contando? ¿Por qué no deja de salirme lo del licor terminado? Ya me he dado cuenta. Marcel, eres un plasta. A ver, vamos a ver si es lo mismo, pero en diferente dificultad. Ah, no, mira, es otra cosa. Destruye los suministros de la Central Union. Vale, entonces son como 3 misiones, que son 9 de estas de las varias partes. Y luego las primeras son otra cosa. O sea, busca el capitale oculto, que sí, que ya sabemos que está oculto, pero es que no me estoy deteniendo a buscarlo. Muy mal por mi parte. Vamos a ver si ahora encontramos algo del famoso capitale. Vale, este es un señor que está ahí. A ver, vamos a saquear, ¿no? A ver si esta gente tiene algo del capitale, famoso. Y aquí no podemos coger nada más. No hay cofes, no hay nada. Y el Iguela tampoco nos dice nada. Bueno, pues nada, vamos a ver. Sinceramente espero que esta actualización sea algo más que las misiones. Aunque bueno, la gente lo que quería era hacer misiones de malote, ¿no? Pues nada, aquí las tenéis. Es lo que habéis pedido, amigos. Me hubiera molado más un poco un rol o algo así. No, cosas que se puedan repetir todas las veces que quieras. Es que esto, yo imagino que cuando hayas hecho dos o tres, pues te cansas como los telegramas. A ver... Aquí tendremos que buscar cosas. Uh, la cantidad de cajas que han aparecido aquí. Uh, la cantidad de cajas que han salido. Bueno... Sí, hemos entrado aquí este pasaje. ¡Hop! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mira! Ya tenemos el traje de Dutch A ver Necesitamos el capital este Venga, vamos a saquear a otro dios aquí ¿Por qué cofres? Cofres no tenemos Un caribeño. Mira tú que bien. No nos están dando nada. No sé si es que la probabilidad será oscínfima porque si nos lo venden con oro pues ya imagino que no nos van a dar mucho capital. Pero bueno, a ver. Aquí no hay cofres, ¿no? Aquí hay un carro. A lo mejor tiene cosas esto. Esto no se puede abrir. No. Bueno, pues... No sé. Vamos a ver. Que nos queda una caja por ahí. No sé, gente. Yo creo que esto para entretenernos un rato pues está bien porque hacemos cosas diferentes pero no dejan de ser misiones tipo telegrama, ¿eh? Son más de las que nos dieron en un principio pero es que las que nos dieron de Joshua no las anunciaron como un DLC. Aunque bueno, ya sabéis que estas pagan en oro como si fuesen misiones de extraños, ¿eh? Que tampoco nos vamos ahora a volver locos. Bueno, ¿dónde está la caja? Está. Ah, que se va moviendo. Vale. Estábamos ahí. Madre mía, pues ya se nos habrá ido a par la caja esta, la última. Bueno, en realidad esto es para que dure más la misión. Por eso la han puesto así. Mientras estás entretenido con lo otro pues pero intuyo que una vez que destruyamos esta caja se acabará la misión, digo yo. Entonces teníamos que haber buscado más mejor el capital el otim que tiene por ahí escondido. Bueno, luego las repetiré y cuando me pispe de dónde están los capitales pues ya lo diré. Que estamos haciendo esto pues ya sabes un poco a lo loco. Pues sí que corre la caja. Vamos, tiene que tener caballos aquí Superman. No me aparecen en el minimapa. No será el tren este. ¿Está en el tren la caja? Pues sí. Vale, esto me mola. A ver, no me caiga del tren porque en fin. A ver, va a estar en el tren el capital. Estoy segurísima de ello. Porque además lo veíamos en el vídeo que abrías como un baúl y el baúl dónde está. Está aquí el baúl, ¿no? Quiero mi capital. No, esa es la caja que tenemos que romper. A ver, estará por aquí atrás. No, pero no seas merluzo. Uy, de verdad, de verdad te digo. Ay, se puede ser más torpe, seguro que sí. Bueno, a ver, por favor. Que no te detengas, pero tendré un caballo tan merluzo. Pero ¿por qué vas lento? Ay, de verdad. Pero ¿por qué te detienes? Venga, hombre. Mira, como te caigas otra vez. A ver, ¿dónde está aquí el capital? Doy por hecho que está aquí. Mira aquí. Registrar el cajón. No hay nada seguro. Tabaco de mascar. Tiene que estar aquí. No, pues tampoco está. Me han estafado. Publicidad engañosa. Aquí decía que estaba en el tren. Ah, mira, espera, espera, espera. Un cofre, un cofre. Abrir cofre. Cartucho de repetición. ¿En serio no va a haber nada más ahí dentro? Qué malo. Pues nada, señores. No tenemos capital. No tenemos capital. En el video salía que estaba en el cofre del tren. Publicidad engañosa, señores. Verás como nos lo van a poner como que haya que... Pues eso. 24, sí. Con lo que hemos tardado, normal. Que tengamos que comprarlo con oro. Bueno, gente, pues lo voy a dejar aquí. Mientras sigo investigando lo que vaya descubriendo, pues os lo voy contando, porque creo que si no el video va a quedar un poco largo. Pues nada, podéis dejar que opináis vosotros en los comentarios. Yo desde luego os haré un video más extenso con las primeras opiniones y lo que vaya descubriendo para poderoslo contar. Y bueno, pues este era el video de las primeras impresiones. Pues nada, gente. Nos vemos en el oeste. Y adiós. Y bueno, pues nada, gente.